... ...tuvo participaciones importantes en vez provincial e internacional. Levantemos el aplauso en la noche para recibir al Pimpín Aragüat-Selén, porque seguramente también el carnaval está presente aquí, en el Centro Cultural Cultural. Señoras y señores, ¡Adelante querido Pimpín, adelante Aragüat-Selén por favor al escenario! Y vamos haciendo las palmas para presentar al Pimpín. A ver, recuerden que estamos en febrero, donde la pintura, el agua, el corazón, la penchada, hermano Chalé. Ahí vive justamente la banda también con el instrumento de viento. Este es la super banda Chalé y con el instrumento de viento. Y también sus cuerpos, sus cajas, el escuadero, el priño y el motivo de los carnavales de Tartagal. Ahí viene la Pimpín Aragüat con la bandera de los pueblos originales. Ahí viene y también... Metanaleta. Todo lo que tiene que ver con las artesanales, calladas de madera. Gracias, señor Cartagal. Y aquí está el Pimpín Aragüat-Selén. Vamos a tocar cuatro temas. Vamos a empezar primero los pies en Pimpín. Luego vamos a tocar los pies en Coya y Coya. Vamos a tocar el Toro-Toro. Y por último, cuando nosotros ya hacemos el empiezo, el cartagal de la votación, que nosotros lo llamamos la Pimpín Aragüat-Selén. Bien. ¡Adiós! 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 Llevo a las mujeres de calza con diferentes colores de tipo hoy. Las 20 y 60 sobresale el rojo. Las hombros también. Cuando la está tradicional cuenta, los niños también. Por eso, levantemos el aplauso de la noche, esta es la cultura de Tartagal. ¡El Pimpín! Bien, ahora vamos a tocar lo que nosotros le llamamos la melodía del Coya en Coya, y eso nosotros lo tocamos justamente cuando se acerca ya lo que es el entielo, el carnaval. Y bueno, ¿suena, sabe? Por favor. Ahí va a gritar el casete porque es más lenta la música. Voy a hacerlo a mí, voy a seguir. Bueno, voy a seguir. Bien. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Vamos a seguir. ¡Gracias! Bueno, esto es parte realmente de la cultura, tanto de los Guaraní, como los hermanos Tapietes, los hermanos Sané, y tenemos muchas líneas, que son los Simba, los Abba, los Guaraní también, los hermanos también de Yacuy, que son los que representan tipo todo esto. Bien, ahora vamos a tocar lo que es el Pigre Pigre, vamos a representarlo el Pigre Pigre. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta melodía nosotros la tocamos justamente siempre en memoria de la basaltiamiento del año 1492, cuando vino con todo el color. Justamente esto a nosotros nos representa lo que es la batalla, justamente la invasión que nosotros tuvimos como pueblos indígenas, como pueblos originarios, como pueblos aborígenes también. Realmente, nosotros lo representamos de esa manera, por esas razones que cuando nosotros hacemos justamente nuestro arete de paso, carnaval, siempre tocamos lo que es melodía de pimpín, tocamos el polla polla y justamente lo que están viendo ustedes es el toro, toro. Y también está el Pigre Pigre, pero en este caso no viene el toro porque me hacía frío, ¿entienden? Pero lo mismo lo estamos representando aquí, y espero que les estén gustando a ustedes. Bien, y ahora, como estamos tocando, lo que dicen ustedes, que muchos a nosotros nos ven y piensan que nosotros siempre tocamos lo mismo. Nosotros estamos haciendo tres representaciones, ahora vamos a hacer la otra melodía que cuando nosotros vamos a botar en nuestro carnaval, lo vamos a dejar y lo vamos a que descanse para el siguiente año. Ahora vamos a tocar, justamente nosotros le llamamos a la tristecita, y ahora lo van a escuchar ustedes. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.